Mi corazón se siente súper feliz ya que sé que se juntan dos seres humanos maravillosos que se aman, se respetan, tienen valores y principios, sobre todo mucho amor a Dios y a nuestra Virgen Santísima. La Virgen Santísima La Virgen Santísima Yo, Carlos Esteban, te recibo a ti, Joan, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. La Virgen Santísima Yo, Joan, te recibo a ti, Carlos Esteban, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. La Virgen Santísima 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!